Con bloqueos de las principales vías de acceso a Cusco y a Machu Picchu, se realiza el paro de 48 horas convocado por los agricultores, transportistas y gremios sociales en protesta por el incremento de precios de los productos de primera necesidad. Todas las actividades de Cusco quedaron paralizadas. Los manifestantes bloquearon la carretera a Puno y Abancay y otro grupo interrumpió la vía que conduce a Lima. El paro de 48 horas convocado por los agricultores, transportistas y organizaciones sociales obligó a suspender el servicio de trenes a Machu Picchu. Los pobladores bloquearon la línea férrea que perjudicó a los turistas. Pues la idea era llegar a hacer como turismo, conocer museos y demás, pero me tocó básicamente todo el día dedicar a reorganizar los planes de Machu Picchu y otras cosas que ya tenía. Mientras en la ciudad, los manifestantes se movilizaron por las principales calles y algunos de ellos se amedrentaron a los comerciantes para que cerraran sus negocios. No solo las tiendas dejaron de atender al público, también los mercados, bancos y las instituciones públicas cerraron. Las autoridades suspendieron las clases escolares. Además, exigieron el cumplimiento de la denominada Segunda Reforma Agraria que anunció el presidente Pedro Castillo. Una comitiva del Ejecutivo, encabezada por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, se reunió con los dirigentes de 20 gremios. Tras el diálogo, firmaron un acta en el que el gobierno se comprometió a realizar este jueves una mesa de trabajo y el viernes una sesión de Consejo de Ministros descentralizado. Desde Cusco, el premier se refirió sobre su permanencia en el cargo. ¿Usted no se aferra al cargo premier en todas partes? De ninguna manera, de ninguna manera. Ajá, esos actores, ¿qué les dice a esos actores premier, por favor, para... ¿Qué les dice? Ellos que sigan en su lucha, yo no me aferro al cargo, vendrá otra persona y quizás mejor que yo para hacer las cosas en beneficio de las mayorías. Pese al acuerdo inicial, la Federación de Agricultores anunció que su gremio seguirá acatando el paro de 48 horas. Exigen la presencia del presidente Pedro Castillo. ¡Gracias!